Hoy una comida saludable con todos estos ingredientes. Tenemos dos zapallitos verdes, una papa, dos zanahorias y medio zapallo naranja tipo calabaza. Todos estos ingredientes los vamos a pasar por el cuchillo cortándolos en pedazos de un tamaño similar entre sí. En una olla que no vuelviendo agregamos un poquito de sal gruesa y vamos a agregar ahora todas las verduras recién cortaditas. Fíjense que los tamaños son más o menos parecidos. Una vez hecho esto vamos a tapar la olla y dejar cocinar por aproximadamente media hora o hasta que la verdura esté bien cocida, depende del tamaño en el cual la hayas cortado. Para mi gusto quedó mucho líquido así que retiré tres cucharones en un bowl aparte y ahora con una mini primer vamos a mixear todos los ingredientes para que nos quede una preparación muy pero muy cremosa. Lo que estamos haciendo no es otra cosa más que una sopa de verduras y esta es la consistencia final de la sopa. Si querés que quede más líquida le agregás una o dos cucharadas de caldo y volvés a mixear para que se integre. Te lo servís en un tazón, le agregás queso rollado, unas tostadas y a disfrutarla.